y yo quiero que bienvenido el junio de junio a Junior, vamos a meter mano de una vez, vamos a ver que es lo que es, ya se acerca a la competencia de Jhon Rol, ya vamos a meter mano con esta serie, vamos a culminar esta serie porque estamos cogiendo mucho trote y estamos poniendo la vaina muy larga, vamos a meter mano, vamos allá, vamos a subir el video todos los días si Dios lo permite, abrimos en la defensa, el partido esta cero a cero, no hay corredor en base, es un out, el Junior en tercero, bateado el subde, patazo facil que lo captura el Junior, tira y retira, por ahi no, para que eso pase por ahi por donde esta el Junior tiene que ser el fly, y no, no viene el Junior a la caja de bateado, que lo que dice, que lo que dice, que si me lo voy a quitar el PSI, vamos a darle con el PSI, es el Junior saca la línea para el desfile, desfile, captura, dame un momentico, ok, ok, ya si estamos bien, ya si estamos bien, ya si estamos bien, no hay oportunidad, ahora que un corredor en base, vamos a buscar el giro, ok, primer picheo, fuera, vamos, caballo entre, pide try, venga, vamos, caballo, pide try, pide try, pide try, pide try hombre, Junior levanta por el center field, calentemente la bola se quedo, batazo con nada de poder del Junior, si ya hemos ordinado mi chalo, vamos de dos, nada, el Junior todavía buscando su primer imperato de recuerdo, tenemos corredor en primera base, baja de la sexta entrada, hay que meter una tabla para empatar esta vaina, mi madre, y este pichón, y esta cabra loca, y esta cabra loca, mucho bajito, vamos cabra loca, vamos cabra loca, ay 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 ayai, tiene a gol cuello el Junior, sabran nadar, se prepara el piche, corre a do team en primera, Pacheo alto, noventa y nueve millas, esta potente el piche, nuevamente se prepara el piche, hace su musaraña, viene para la goma, el Junior, ahhh, no, 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 que es lo que esta pasando Junior, que es lo que esta pasando, 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 5 a 5 el partido, esta empatado en la baja de venta de entrada, vamos allá, el Junior se adelanta, buscando un palo, pero no, vamos caballo, vamos caballo, vamos caballo, saca linea, y la bola pica buena, sigue, 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 y yo ahí haciendo lío, donde le mando los botones, bueno, mismo doblete, doblete para el yugo, pero un heel, el Junior puede anotar facilmente, ustedes saben que corre, que vuela, bajito, bueno vamos, 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 estamos más cerca del home, estamos más cerca del home, estamos más cerca del home, con un fly, el Junior puede hacer un gol, el infil que esta jugando un poquito más, vamos, 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 vamos Se desempató este, vamos a ver si tenemos otra oportunidad de ayudarte y si, volvieron a empatar el equipo de los Bluebeats de México, ahora hay corredor en primera base, a baja de la novena entrada, el Junior viene a batir a la derecha, tenemos Dynamic Challenge, cuidado si se deshace una tabla el Junior, ay 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 ay, cambio bajito y afuera, vamos a tirarle traje, claro que si le entro, ok, ok, mismo picheo, pero ahora un poquito mas pegado, claro que si le entro al Junior le va a dar su galleta, baja de la novena, corre, venga en primera, se prepara el piche, se prepara el piche, uuuh, 599 millas, un goleoso del Junior buscando pared, no encontro nada, oh, 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 el piche está lleno de odio, fallamos, no se porque, pero lo fallamos, conté de 2 y 2, conté de 2 y 2, el Junior saca línea potente por el railfield, se tiene railfield, no puede con la pelota, la bola pinta, bueno, el corredor de primera llega hacia tercera y vamos allá, el Junior en primera, corredor en tercera, sacó línea potente, ayuda en la repetición, no pudo con la línea, el railfield, se le cayó la bola y el corredor de primera aprovechó esa oportunidad para llegar hacia tercera, el corredor en base, el Junior en primera, cuidado ahí con un mirajo de los pichos, son medio malos, ok, el bateador saca rolling, como pierde el guerrero Junior, se recupera rápidamente, tira y sacó agua, el partido sigue empatado, 6 carreras por 6, vamos allá, bueno, ya se acabó aquí señores, y ganamos el vuelo, milagre, un nuevo juego, estamos ahí saliendo vuelo, y vamos a caer pesa llenando, que todo eso, más de lo mismo, y vamos allá, estamos a la defensa, tiene el corredor en segunda, el equipo de los blue y toronto, pero hay 2 aulas y están ganando por 3 carreras, lo va muy fácil, lo tiene es el Junior, le sigue a primera, le sigue un poquita De Alto, pero sí, vamos allá, llevo la gradla, y ahora una playa, lleva la bra de la vela, vamos allá, Viene el Junior a la caja de batalla, ahí hay allá, estamos perdiendo por 2 carreras El Junior saca batazo por segunda base, se levantó la vuelta, segunda base la pierde, batazo de hombre, no lo para muchacho, mírenlo ahí, mírenlo ahí, llega la para, de una grata, de una para, como ya, el Junior la empuñera, ay, 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 el Junior 15, sabe que el Junior es un avión de tierra, el Junior sale de robo, pasa el Junior, la bola pasa de aquí, el Junior sigue para la tercera, y llega quieto, mira eso, mira eso, mira eso, tiro, tiro brutal ahí, el Junior podía notar ahí, el Junior podía notar ahí, se delineó, pero eso no importa, eso no importa, no está muy bien, tenemos corredores en segunda y en tercera, ahí en soledad, pero Fly, Fly está muy corto, no lo podemos arriesgar, tranquilo, ahí, tranquilo, un chaco, 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 vamos a poner muy arriba, a ver si, vamos a ver ahí, hombre, lo pasaron, lo pasaron con la rápida, bárbaro, viene el Junior a agotar su segundo oportunidad al bate, y ojito, ahora con base llena y estamos perdiendo por tres carreras, con un swing de Junior, el Junior se puede poner sagosa, vamos a ser paciente, vamos a esperar, ok, primero el pichero, cambio de velocidad que se queda un poquito afuera, un poquito nada más, vamos, caballo, tranquilo, ahí, 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 el Liner buscando paredes, una redta que se queda afuera, ya alta, de 25 millas, abajo de la cuarta entrada, ahí, si el Pan entró, si el Pan entró, ay, 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 por el center fiel, el Junior, ah, se quedó, se quedó, bárbaro, allá es que aturado en la zona de seguridad, que ya ha ido de la mano, por un momento per se iba a ser un gran slam, pero no, la dimosamente, tenemos corredor en primera, y este bateador va a tocar, ok, tira en primera, y ya, la vamos a pindelentando que estamos perdiendo, vamos allá, vamos allá, llegó la grata, llegó la para, tiene el Junior malvado, señal, este juego se está poniendo difícil, estamos perdiendo por cinco carreras, baja de la séptima entrada, el Junior sacó de eso, pero él le fila, trae, le fila, trae la pelota, para él le fila, y está tirando, que le está pasando al Junior, que le está pasando al Junior, el chaval, Guerrero Junior al vato, corredor en segunda base, dos A, buena entrada, Guerrero Junior saca batazo, el Junior no puede con ella, pasa el defil, el Eiffel tiene que tirar rápidamente a home, el tiro de ella, y anotó otra carrera, ahora perdiendo por seis carreras, Guerrero Junior, marrón, bueno señores, perdimos este juego, si les gusto este video, no olviden comentar, deja su pulgar arriba, señores, vamos a compartir, vamos a hacer el quita de los 400 ya, vamos a subir el video todos los días ya, para que se motive, ya ustedes saben, gorillas, dejen su apoyo. Gracias. Gracias.